Oscar Romera, hay algunas novedades relacionadas con la reunión con los vecinos propietarios de los terrenos allí en el lugar que se conoce como ex-Covibol y por otro lado también algunas novedades respecto de la ocupación de la zona de los repollos, ¿qué es lo que se puede decir al respecto? Bueno, sí, esta reunión la teníamos planeada con la gente, los que han comprado en Coibol estaba faltando la avisación del plano de mensura que había unas diferencias en los lotes que se arregló hoy también y a plantear su problemática de los lotes ocupados, ¿no? Esta es una cuestión netamente particular porque se han hecho las denuncias correspondientes, el juez va a actuar en consecuencia pero a mí me gustaría y lo voy a hacer, de charlar con la gente que ha ocupado para ver a qué solución pacífica se puede llegar antes de que venga un desalojo porque los jueces van a tener que actuar en estos casos. Es una situación privada, usted dice, ciertamente, pero de alguna manera algunos ocupantes han mostrado al menos en un caso un papel firmado por un funcionario de este municipio, un empleado municipal. Sí, pero justamente es en tierra municipal, no es el lote municipal. Es el lote municipal. Exacto. Y una de las que nos mostró que me parece muy mala predisposición de ella vino con una anuencia de un tío que es de Jacobacci, creo que es, que le cedía el lote, entonces para poder tener los servicios nos pidió un certificado porque tenía la cesión del lote y fue el que mostró. Pero bueno, eso va en la conciencia de cada uno. Había vecinos que decían 20 años que este conflicto está generado. ¿Usted le ve alguna punta como para que se pueda destrabar y solucionar en el corto plazo? A muy corto plazo no, pero esto verdaderamente viene de hace más de 20 años, conflicto de propiedad, de quien era. Era una cooperativa que en principio iban a ser viviendas para la gente, después resultó ser una venta de lotes a distintas personas de distintos lugares del país, porque hay de todos los lugares, donde a ninguno se le dio un papel como corresponde, inclusive ni sabían el lote que le correspondía. De todas maneras, ¿su gestión tiene prioridad, entonces, en respetar los derechos adquiridos por estos vecinos y disponer de a quien no acredite eficientemente, que es el titular? Por lo menos de mi gobierno, respetar a rajatabla la propiedad privada, y esta gente son dueños, porque por más que se haya comprado medio, no es culpa de ellos que se ha dado, pero porque ellos pagaron su tierra. También tenemos que darle solución a la gente que ha copado estos lotes, y se las vamos a dar, porque me atrevo a decir que va a haber entre un 50 y un 60% de las que están ahí adentro es que están en el proyecto Un Techo para mi hermano. Nosotros, yo voy a hablar con el juez, porque si no acá el único culpable siempre es Romera, le toman, y no es así. Lo que sí también tengo que hacer, mi mea culpa, y de que el gobierno, en este caso los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, no ha hecho lo suficiente para poder facilitarle a la gente que toma, y no hablo solamente de esta toma, la posibilidad de tener su terreno. ¿Y por qué hay desde el Consejo Deliberante también un pedido para que se presente, usted va a explicar justamente estos certificados firmados por una persona empleada de planta permanente del municipio? ¿Cuál va a ser la explicación que se le va a dar al público del legislativo? La misma que le estoy dando a usted, la misma, porque son dos certificados totalmente legales, hechos por este municipio. No, 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 no amerita ninguna...